Débora es licenciada en Ciencias de la Computación y Técnica en Electrónica. Actualmente se desempeña como científica de datos líder en NTT Data. Adelante, Débora. Gracias. Yo voy a hablar en inglés, que mi español no es muy bueno. Hola a todos, muchas gracias por estar. Solamente tengo 10 minutos, o sea que bueno, vamos a hablar de IoT, de la Deep Learning y los ataques cibernéticos. Este dispositivo es el ESP32, es un microcontrolador de bajo costo que se utiliza ampliamente en proyectos de IoT debido a su marco de desarrollo y a sus capacidades, y además porque es como, cuesta alrededor de 3 dólares, de manera que es un buen dispositivo con el que trabajar. Las aplicaciones de la Internet de las Cosas pueden resolver muchos problemas en todos los sectores, incluyendo la agricultura, los controladores domiciliarios y las ciudades inteligentes. Y al igual que las soluciones de ciencias de datos que no están bien, demasiado populares en los países en desarrollo, los proyectos de Internet de las Cosas son también muy raros. Yo no veo en Brasil demasiados de estos proyectos. Y ESP32 es un dispositivo asequible que podemos utilizar para crear proyectos de IoT, o sea que se ha difundido la voz de que se pueden crear cosas y no se necesita demasiado dinero para hacerlo. Los dispositivos de Internet de las Cosas son blancos fáciles para los ciberataques ataques debido a los malos ciclos de actualizaciones y mantenimiento. Es difícil actualizarlos. Y en los ataques volumétricos, la meta del atacante es enviar muchos paquetes a la red de un dispositivo en un periodo corto, buscando interrumpir la operación del sistema. En este trabajo nos concentramos en detectar ataques volumétricos, especialmente de DDoS. ¿Cuál es el proyecto entonces? Bueno, hemos creado un componente denominado 2Guard32. Funciona como un cortafuegos y clasifica los paquetes de la red como maliciosos o no, utilizando un modelo de aprendizaje automático. Si el paquete se clasifica como malicioso, entonces se ignora en la pila y se ignoran los ataques. Entrenamos el modelo utilizando tráfico de redes crudas. Hoy temprano vimos una investigación en la que se estaba utilizando filtros y aquí estamos utilizando tráfico de red cruda. Y utilizamos 10 características de la capa de transporte. Y el modelo se entrenó utilizando Keras de TensorFlow. Es un marco de Python que trabaja con aprendizaje automático. El modelo tiene dos capas densas, cada una de nueve unidades. Y la capa final tiene una única unidad con una activación sigmoidea. Y da entre cero y uno. Hay que elegir entre cero y uno. Si es por encima de cero, decimos que el paquete es malicioso. Y para computar la pérdida optamos por un modelo binario. Una vez que se entrenó el modelo, utilizamos computadoras para entrenarlo, pero para trabajar necesitamos convertirlo. Utilizamos el modelo TFLite, también de Keras, que es una librería para desplegar los modelos a estos dispositivos. Después, también tenemos que convertirlo a un archivo C++, permitiendo que el modelo se agregue a la aplicación de SP32 durante el tiempo de compilación. Y para permitir el uso del modelo de TFLite. Los resultados. El modelo se entrenó utilizando el dataset de IoT SIC de 2022. Y la exactitud general del modelo fue 97%. 97% es bueno o es malo. Bueno, la respuesta de si el modelo funciona o no depende de la aplicación que se ejecuta en el dispositivo y del sistema de IoT que está instalado. Queríamos verificar si el modelo estaba funcionando en otro ambiente, en otro entorno. Entonces, simulamos un sistema utilizando Python para crear un tráfico legítimo y otro script de Python como atacante en un servidor UDP, en la aplicación ejecutada en SP32. Y los ataques se ejecutaron durante 60 segundos en tráfico y el tráfico real fue de 60 segundos. Aquí tenemos las cifras. Bueno, este es el principal diapositiva. El cortafuegos presentó una reducción considerable de 72.44% de los paquetes maliciosos procesados. Prácticamente un 73% de los paquetes se descartaron, pero sin alterar el tráfico legítimo. Si tuviéramos los mismos resultados que tuvimos en el entrenamiento, estas cifras deberían ser 99%. Ustedes pueden ver que la exactitud fue diferente de la exactitud que habíamos visto en la base de datos de las pruebas. observamos que los ataques de OS pueden variar significativamente en la naturaleza. Y al igual que para, bueno, los ataques en el mundo de la ciberseguridad siempre están cambiando. Pensamos que es una mala idea tratar el problema como un problema de falta de detección. O sea, que nosotros tenemos que aprender cuál es el tráfico real y todo lo que difiera de eso, interpretarlo como un modelo malicioso, como tráfico malicioso. Un modelo entrenado para un tipo de ataque puede no detectar eficazmente otros tipos de ataques. ¿Qué hacer entonces? Recomendamos que quienes desarrollan esta aplicación para los dispositivos de IoT entrenen a sus propios modelos utilizando su tráfico. Se apagó la pantalla. No me lo sé de memoria. Esperemos que aparezca la imagen. Ni siquiera tengo bromas preparadas para contarles. A ver, veamos a ver si me acuerdo de alguna. Bueno. Bueno. Mientras que esperamos, una de las cosas que, una de las dificultades mayores de nuestra investigación fue crear el conjunto de datos de capacitación porque teníamos archivos. Ah, y aquí volvió. Teníamos archivos para ver el tráfico real y también los archivos pick up con paquetes maliciosos. Y la idea era ver de qué manera lo podíamos mezclar para usar en el entrenamiento. Y eso fue una dificultad. Y en el trabajo, eso lo exploramos. Sí. Un modelo entrenado para un tipo de ataque puede no funcionar de manera eficaz para otro tipo de ataque. Sí recomendamos que quienes, los desarrolladores de la aplicación de SP32 entrenen a sus propios modelos utilizando datos específicos de sus aplicaciones y pueden utilizar esos modelos entrenados para sustituir el modelo por defecto en DosGuard 32. Todo el código de este proyecto está disponible en GitHub y esta investigación fue parte del programa de mentoreo de mujeres IT de la CNIC. Y el objetivo del programa es promover la participación y el liderazgo de las mujeres en la comunidad de la CNIC y en el ecosistema de Internet. Muchas gracias. Fue muy bonito. Y muchas gracias. Creo que tenemos aquí una pregunta en el auditorio. Por favor, adelante. Veo que sos brasileña, así que voy a hablar portugués. En todos los estudios, en todo lo que presentaste y viste en cuanto a DOS, veo que no es de DOS, sino DOS. ¿Llegaste a ver algún tipo de ataque de DOS en IPv6? En IPv6 no. Incluso... Voy a hablar portugués. Puedes hablar, hay traducción simultánea. Quédate tranquila. Una cosa que delimitó los ataques, fue el único dataset que tengo disponible y no tengo... Yo tenía una buena cantidad de paquetes maliciosos y no maliciosos. Ahí en el dataset, yo no sé si hay específicamente IPv6. Yo soy nueva en esta área, entonces yo caí de paracaídas, pero lo que delimitó la elección de por qué el ataque fue el dataset que yo tenía a disposición. Y no sé si en el conjunto de datos había IPv6. Esto se creó así. Unos investigadores crearon una sala con dispositivos IoT, tomaron los paquetes y los pusieron a disposición, los paquetes de red. Entonces, no sé mucho sobre el conjunto de datos, o sea, cuál fue el protocolo que utilizaron. Bueno, muchas gracias. 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 Entonces, les pido un aplauso a Débora por su excelente presentación. A la continuación, en este bloque... Gracias.